Música Hidráulica y neumática Unidad didáctica 3 Identificando los sistemas hidráulicos y neumáticos En esta unidad didáctica usted podrá reconocer los conceptos y definiciones que se deben tener en cuenta en el momento del seguimiento y desarrollo de cada actividad a partir de normas, ejemplos y selección de diferentes dispositivos para el incremento de la productividad y seguridad personal siempre teniendo en cuenta los métodos Los contenidos tratados en esta unidad buscan que el estudiante pueda asociar riesgos de seguridad de operación y manipulación de sistemas hidráulicos o neumáticos según normas de seguridad mediante actividades como la actividad 1 Confrontando mi saber, unidad 3 en donde hay una encuesta que podría repetir 3 veces La actividad 2 que es Reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos que tiene como tarea plantear un mapa conceptual La actividad 3 es Analizando la selección de actuadores hidráulicos y los dispositivos para alimentación, tratamiento y transporte de aceite hidráulico en donde se analizarán con compañeros de su equipo y del grupo los conceptos para construir un subsistema seleccionado por el profesor y finalmente la actividad 4 que tiene tres tareas un video de lo observado en el curso un cuestionario de lo trabajado y el portafolio en donde se van a analizar la pertenencia de las actividades Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza te servirán para desarrollar aptitudes en la identificación de sistemas neumáticos que incrementen la eficiencia productiva todo esto mediante un gran esfuerzo y dedicación constante no sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos nuevos conocimientos En Colombia, el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre en el cual destacan los dispositivos hidráulicos que hacen parte de los vehículos en los sistemas de elevación y transformación de fuerza para realizar tareas pesadas Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte es indispensable la identificación de estos dispositivos así como la buena gestión y la operación segura de estos ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a gestionar aplicaciones en el sector transporte analizando sistemas o dispositivos hidráulicos interconectados De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Asociar riesgos de seguridad de operación y manipulación de sistemas hidráulicos o neumáticos según normas de seguridad Identificar los diferentes componentes que intervienen en la generación y alimentación de sistemas hidráulicos Seleccionar los elementos de distribución, tratamiento y recirculación de aceites hidráulicos Determinar los actuadores y válvulas para cada aplicación según sus características ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas La primera de ellas se denomina Reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos Y la segunda, analizando la selección de actuadores hidráulicos y los dispositivos para alimentación, tratamiento y transporte de aceite hidráulico En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que verá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos